Tenemos 40 casos confirmados en Córdoba, o sea, 30 más de lo que teníamos. Dos pacientes son graves, están en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria. El resto no, son cuadros gripales importantes, pero gripe A. Así que tenemos que tener precauciones. Doctor, ¿es aquí en Córdoba Capital o en toda la provincia? No, en Córdoba Capital. Los dos casos graves que usted mencionaba, ¿se trata de personas mayores, en grupos riesgos? Son personas de grupo de riesgo inmunodeficientes. Ninguno de estos casos tenía vacunación previa. En las escuelas tenemos una reunión ahora con el ministro Graovac para ver si generamos alguna atracción, que ya estamos vacunando, y en los estadios de fútbol estamos hablando a ver si mañana vamos a vacunar y pasado mañana también que se juegue en Córdoba. ¿Se pueden llegar a adelantar las vacaciones? No, hasta acá no está previsto nada de eso. A partir de hoy, el personal sanitario que está embarazado no trabaja. ¿Quién los reemplaza? Bueno, ya tenemos la planilla de reemplazos y ya lo estamos haciendo eso. Lo único que tiene que hacer la gente es no entrar en la alarma y vacunarse, nada más. Así que bueno, a vacunarse sin pánico, a vacunarse. Nosotros hoy hemos vacunado en todo el centro cívico. Mañana se vacuna, se han abierto todos los vacunatorios que estaban funcionando desde hace dos meses y medio. No es que se hayan desbordado, pero hemos abierto muchas más bocas. Y mañana vamos a vacunar a la tarde, para toda la población, sin seleccionar a nadie, nada de grupos de riesgo, nada. Toda la gente que venga en centro cívico, en el Buen Pastor, en la Plaza Jerónimo del Barco y en la Plaza de Alta Córdoba. Y el día domingo, en los shopping, vamos a estar vacunando en un espacio en las playas de estacionamiento de los shopping. Gracias.